Bueno, tengo miedo porque yo pues nunca le he hecho una broma a Jeff, esta vendría siendo mi primera broma Pero le vamos a hacer una de tantas de las que él ha hecho Entonces nada, le vamos a hacer la misma que él ya ha hecho varias veces Vamos a echar esto, lo vamos a llenar con algo y se lo vamos a echar a una comida Entonces vamos para eso La verdad no tengo idea de cómo me vaya a ir, él se fue a una conferencia pero regresa aquí a almorzar Bueno, estoy aquí en el baño, voy a mirar a ver qué puedo utilizar para simular que el concepto está utilizado Voy a mirar a ver qué tiene por acá ¡Ay! Esto es perfecto Un poquitico aquí se alcanza a ver De esta crema, vamos a revolver, vamos a echar de ese aceitico En un momento se ve así, pero ¡qué asco! Ya estamos aquí en la cocina, lo vamos a amarrar bien Tengo miedo porque acabo de llegar, entonces es bueno como que les sirvan la comida para introducirle el amiguito Es que guardando esa chimbada seis días para que usted no como este es un pobo Es que guardando esa chimbada seis días para que usted no como este es un pobo Dos mil años más tarde Es que no necesita tanta la muestra Dios mío, señor Farroni Tanta la que, que era mucho para la muestra No mames, qué asco Ay, Jackie, que sí Jackie, que no Acaso no lo viste venir Yo creo que hay un pelo en la ensalada Sí Sí, gordito Ay Es que un pelo en la ensalada Es que un pelo en la ensalada Tranquil, ese me deseo Qué town Bien, tranqui Qué me ll dicen Sí